Delincuentes ingresaron a una vivienda que está ubicada en un barrio privado y se llevaron la caja fuerte, Seba. Con un millonario botín, Dani. Se trata de 4 millones de pesos, si sumamos el efectivo y joyas que había dentro de esa caja fuerte, más dos chequeras en blanco. Estamos hablando de un hecho que ocurrió en un barrio privado de Guaymallén, en un distrito relativamente nuevo, pueblo nuevo se llama precisamente, en el kilómetro número 11. En este barrio privado está el domicilio en la etapa número 1, se divide en dos etapas y allí ingresaron los delincuentes. El hecho fue advertido por un empleado de la familia, hay que recalcar que en esos momentos la familia no se encontraba en la provincia y por eso es que se radicó la denuncia. Por el momento hay dos personas demoradas por este hecho, porque sospechan que exista un datero, como se lo conoce en la jerga, y que incluso podría llegar a haber habido una complicidad de un trabajador de la familia. Por eso es que la oficina fiscal número 19, a cargo de la doctora Erika Becerra, se encuentra investigando este hecho, porque a pesar de las celosas medidas de seguridad que existen en ese barrio, con seguridad privada las 24 horas, finalmente se llevó a cabo este fuerte golpe en donde se llevaron 76.000 dólares que estaban dentro de la caja fuerte, 6.000 dólares que estaban en un sobre destinado al parecer a pagar a los empleados del propietario de esa casa, es un propietario que se dedica al rubro del ajo, precisamente, y además se llevaron joyas de oro y 500.000 pesos en efectivo, más estas dos chequeras que estaban de cheques en blanco, que estaban dentro de la caja fuerte. Hay una fuerte investigación con respecto a este hecho, pero no sería el primero que ocurrió, porque allá por diciembre del año pasado, el propio diario El Sol trabajaba sobre este tema, sobre una serie de hechos delictivos que han ocurrido dentro de este barrio cerrado, con características similares, donde los botines siempre tienen que ver con dinero en efectivo, joyas, incluso materiales de la construcción, porque hay muchos de estas casas que se encuentran en construcción, como así también electrodomésticos. Hechos que han sido investigados, pero que en diciembre no hubo ningún detenido, al menos en aquel momento inmediato, pero que en esta oportunidad hay dos personas demoradas. Entonces, un millonario golpe en un barrio privado de Guaymash. Gracias, Seba. A ustedes. A ustedes.